Música Sociólogo, antropólogo y profundo conocedor de la realidad de nuestro país, Roger Bartra es quizá el escritor mexicano con más traducciones de sus obras a la lengua inglesa, dentro de la delegación que estará presente en la London Book Fair 2015. Conozco muy bien el Reino Unido, de hecho tengo un puesto en el Birkbeck College de la Universidad de Londres, voy con mucha frecuencia, he publicado ahí un par de libros, pero me da mucho gusto ahora llegar, no por la vía académica, sino por la vía literaria, desde mis antiguos textos sobre la cuestión agraria hasta el más reciente, que es la Antropología del Cerebro, que lo publicó Cambridge University Press. En Inglaterra también publicaron un libro sobre la transición mexicana, en la Universidad de Gales. Uno de sus textos, El mito del salvaje, será reeditado próximamente. Bartra, no obstante su formación en la cultura francesa, ha compaginado con la británica en su labor académica, y de la cual reconoce su pujanza. En el Reino Unido las universidades tienen una gran vitalidad, tienen una antiquísima tradición, son extraordinariamente sólidas, y a pesar de algunos problemas de crisis que las han afectado últimamente, crisis de presupuesto, no obstante es un espacio increíblemente creativo, muy estimulante, y pues para mí estar ahí, estoy ahí desde hace unos cinco años aproximadamente, pues es muy gratificante. Roger Bartra destaca por igual la riqueza y diversidad de la cultura mexicana, que va más allá de los titulares periodísticos de caos y violencia que aparecen en el Reino Unido. Eso se refleja en la prensa europea y en la prensa del Reino Unido, con tonos bastante amarillistas, desgraciadamente, y se impone excesivamente esa imagen del país, que es evidentemente solo una parte. Esos son titulares, es algo espectacular. En cambio, la publicación y traducción de un ensayo o de una novela, pues no llama la atención de la prensa ni del gran público. Y esta feria va a impulsar la posibilidad justamente de enfatizar estos aspectos, estas dimensiones intelectuales, culturales, es la creación de escritores mexicanos, que es muy importante y que merece ser conocida en el Reino Unido.